¿Puedo hablar con Nicolás? No. No, nada. Disculpa, Nicolás. Esa señora puede agredirte otra vez. No me sorprende. ¿Qué cosa? Qué mal que tu familia te proteja y te defienda para evitar que asumas cualquier responsabilidad. ¿Responsabilidad? Hablas de mi hijo como si fuera un delincuente. Mi hija cayó por unas escaleras. Fue un accidente. Nicolás no la empujó. No trates de cambiar las cosas. Tú agrediste a mi hijo y eso es suficiente para ponerte una denuncia. Miguel Ignacio, por favor. Este es un asunto serio. Grace se cayó. Se alteró un poco por lo que vio, pero yo creo en mi nieto. Yo no le creo nada. Luna, déjame hablar a mí. No, sin tu abogado. Peter. Dígame, madame. Llama al doctor Cross que venga con todo su ejército de abogados. No, nada de ejército de abogados. Señora Charo. Familia. Yo le juro que lo único que quiero es que Grace me perdone. Porque esta vez... Lo juro por mi hija. Yo no tuve la culpa de nada. Permiso. Permiso. ¿Qué? No, no, no. Voy a caminar un rato, ¿sí? ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde vas? ¿Te estás acabando, no? No, Pepe, no me estoy escapando porque yo no hice nada. Simplemente voy a ir a caminar para pensar bien las cosas, así que... tranquilos. Lucho, discúlpame por lo que dije antes de que tu familia queríamos lograrnos el viaje. No puede ser. Es que yo digo esas cosas así como mecanismo de defensa. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues si pasó esta tragedia, debe ser por algo, ¿eh? ¿Cómo estará la Charo? Después de mucho tiempo siento pena por ella. ¡Ay, Grace! ¡Dijita! ¡Mamá! ¡Ay, mi amor! No digas nada. No, no digas nada. Carlos dice que es mejor que no te exaltes. Mi bebé está perfecta. Pero tú tienes que estar un poquito más en recuperación. ¿Con el golpe? No, ella está muy bien. Y tú también vas a estar muy bien. No, mamá. Yo no. Nicolás... Ni lo mencione, Grace. ¿Ustedes ya saben lo que pasó? Aunque él se esmere en negarlo todo. Y tú le creíste. Lo importante es que tú le creas. Yo ya no le creo nada. No, no. 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 Hola. Soy Jackie. Amiga de Nicolás. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, no lo veo desde la fiesta. ¿Cómo está mi Nico? ¿Nico? Sí. Bien, bien. Sí, supongo. ¿Sabes? Yo estoy ocupando. No, no tengo tiempo. Chao. Bye, bye. Un poco más se va corriendo. ¿Y cómo se puso cuando le pregunté por Nicolás? Ay, para mí que pasa algo. Mejor lo llamo. ¿Aló? Nico. Aló, Jackson. Aló, Jackson. En este momento no tengo cabeza para hablar, ¿sí? ¿Qué? ¿Te encontraste con Beatriz? ¿Estaba rara? ¿Pero cómo no va a estar rara si por su culpa me peleé con Grace? No, Grace vio cuando Beatriz me dio un beso en la oficina. Luego ella y yo estuvimos discutiendo en la casa y... Entonces se cayó por las escaleras y... Y yo... ¿Jackson? Y yo... ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Asesina! ¡Deteña es asesina! ¡No, no, 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 no! Está bien. Es la hora de los héroes. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Estáis embutados! ¡Aaah! ¡Amor, amor! ¿Pueden dejar de seguirme? Lo siento, Nicolás, pero tus actos te condenan. Ah, lo que quieras. Aló. Jackson. ¿Cómo que atrapaste a la... ¿A la asesina? No, Jackson, mira, pásame con Beatriz. No, 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 no empieces a llorar, Beatriz. No, no llores. Beatriz. Beatriz, por favor, no llores. Mucho. No, no llores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!